¡Hey! ¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. Oigan, estoy súper contento el día de hoy porque como pueden ver aquí en la mesa tengo muchas sopas instantáneas entre maruchans, cup noodles y este es un ramen de maruchan también. Así que el día de hoy, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo quiero hacer este video desde hace mucho tiempo donde tengo todas estas maruchans y cup noodles. Yo le hago maruchan a todo. Las voy a hacer y mi idea es probarlas y adivinar para saber si yo tengo esa capacidad de adivinar el sabor de cada una de ellas. La verdad estoy súper nervioso porque acabo de comer así como nada, entonces literal estoy súper lleno pero sé que esto va a salir de la mejor manera. Así que bueno chuladas, sin más ni más, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales porque recuerden que tengo un montón de redes como Facebook, Instagram, TikTok y Lazo. Así que también vayan a seguirme a Lazo porque voy a estar subiendo mucho contenido por allá. Chuladas, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver cuántas sopas instantáneas logro adivinar y su sabor. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Chuladas, yo ya tengo por acá el agua caliente. Voy a destaparlas porque no vaya a ser la de malas. Oigan, no sé cómo vaya a estar esto. Voy a tratar de no saber nada absolutamente. Primero las voy a preparar así que pueden verme en este time. Bueno chuladas, ya estaba después de mil años. Neta que hacer maruchan es lo más tardado del universo. O sea, es bien fácil hacerlo en el micro pero calentar agua y bueno, total. No, luego van a andar yendo bueno, bueno. Bueno, el día de hoy lo que voy a hacer es primero que nada abrirlo. Voy a abrirlas y tengo mis palillos por este lado. Los voy a abrir. Ok, entonces vamos a quitarle todas las tapas y lo que vamos a hacer hoy es que producción me va a poner una maruchan. Yo me voy a voltear. Él me va a poner una. Yo la voy a probar y tengo que adivinar qué sabor es. Así que tenemos varios sabores que no se los he dicho. Ahorita se los voy a decir en un momento. Así que vamos a darle. Los sabores que tenemos justamente aquí que una vez que ya le quitas la tapa ya no se sabe qué sabor es pero tenemos estos sabores. Carne de res, de camarón, tomate con pollo, barbecue, camarón y chile piquín, pollo picante, dark dragon que se supone que esa pica muchísimo, una de pollo y una de camarón, limón y habanero. Creo que es una, bueno no sé la verdad, no sé cuál es cuál. Estoy bien revuelto. Ya les quité todas las tapas. Así que bueno, yo creo que vamos a empezar a hacer este juego. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Chuladas, neta que este reto va a estar bien difícil. Bueno, por ejemplo, bueno no sé, no sé. Ahorita digo una cosa y al rato digo otra. Ahorita producción me va a poner solamente una en medio. Las demás las voy a poner al lado y voy a tratar de adivinarla. No voy a saber el resultado hasta el final. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, chuladas, la primera que vamos a probar es esta que está aquí. Entonces la verdad no sé cuál vaya a ser, ya ni me acuerdo ni qué sabor es. Primero voy a probar la maruchan que obviamente no va a saber a nada hasta que pruebe el caldo. Esta pica una vez más. Voy a probar el caldito. Así a lo mexican style. Ay, güey, está bien bueno. Pero pica. Esta es algo que tiene piquín. Camarón, limón y habanero. Camarón, limón y habanero. Ok, esta la voy a poner por acá. Voy a probar mi segunda maruchan. Esta ya está en su plato. Esta casi no tiene jugo, se está consumiendo. Esta la veo muy roja, vean. Así que vamos a ver. Vamos a probarlo. Ay, no sé. Esta tiene verdura. Ah, caray. Esta voy a decir que es la de... Ay, no sé. Yo voy a decir que esta es la de tomate. Voy a decir que esta es la de tomate. Ahora voy a agarrar una de acá. Ok, chuladas. La siguiente que voy a probar es esta de Cup Nuddles. Así que vamos a ver. Esta es la más fácil porque sí veo pues aquí los condimentos, según yo. Así que vamos a dar el primer bite de esta sopa maruchan. Bueno, esta Cup Nuddles. Vean. Déjenme decirles que están estrenando conmigo esto porque jamás las he probado las Cup Nuddles, así que... Perdón. Ay, no, no, está buena. Ay, ya, ya sé cuál es. Me comí un pedazote de carne. Es la de carne de res. Esta va a ser la de carne de res. Estoy seguro. Sí, es la de carne de res. Estoy segurísimo que esta es la de carne de res. Porque sabe... Según yo me comí un pedazo de carne. A ver. Último bite. Me quedo con carne de res. Esta es carne de res. No lo sé. Vamos a ver cuál sigue. Ok, la siguiente que voy a agarrar es esta que está por acá. Ok, entonces, vamos a ver. Estoy viéndola. Veo chile piquín. Veo... Veo camarón. Ay, me equivoqué, güey. Me equivoqué. Chihuahua. A ver. Vamos a probarla. Sí me equivoqué. Esta voy a decir qué es. Voy a probar el caldo. Esta es la de camarón, chile y piquín. Camarón, chile y piquín. Es esta. Camarón, chile y piquín. Bueno, chuladas, la que sigue, la que voy a probar. Oigan, déjenme decirles que estoy bien revuelto. Ya no sé ni dónde vivo. Ya estoy probando tanta cosa y siento re que te feo verlas tan llenas porque literal voy a desperdiciar. Bueno, no lo voy a desperdiciar. Voy a hacer algo ahorita y no lo voy a desperdiciar. Nada voy a desperdiciar en este canal. Nunca, jamás en la vida. Bueno, esta es la que sigue. Ay, me equivoqué, güey. Güey, nomás la moví y me dio olor a tomate. Esta va a ser la de tomate. Subale caca. Eso quiere decir que me estoy equivocando en todo. A ver. Ay, por supuesto. Obvio. Esta es la de tomate. Claro que sí. Nomás la moví y me dio olor a tomate. Ay, la sanadoría. A ver, una vez más. Es tomate. Me equivoqué. Esta es la de tomate. Estoy 100% seguro que esta es la de tomate. Y sé que lo arruiné, pero esta es la de tomate. Ok, voy a agarrar otra. Voy a agarrar. Ya quedan tres maruchans y una cup noodles, así que me voy a ir con las puras maruchans. Voy a agarrar esta que está por aquí. Así que vamos a ver qué onda con esta. le veo demasiada verdura. Oigan, esto de comer en los videos me está gustando. Miren ustedes. Díganme que siga comiendo. Yo sigo comiendo. Vamos a ver. Por supuesto. My favorite. Esta es mi favorita. A ver, espérame. Esta voy a decir que es la de pollo. Esta es la de maruchan de pollo porque es mi favorita, pero estoy bien sope para verla. Como nunca veo lo que me como, no sé si se ve así. Esta es la de pollo, estoy seguro. Así que sé que aquí tengo un punto asegurado. Mínimo tengo un punto asegurado. Así que vamos con la que sigue. Aquí está otra maruchan que ya estoy bien confundido, chuladas. Todo lo veo rojo. Ahora resulta que todas las maruchan son rojas. No entiendo qué está pasando. Lo voy a batir. A lo mejor con el olor me puedo dar una idea. Ay, no sé. Güey, qué pedo. Todo me sabe a tomate. Todo me sabe a tomate. Ya van tres que me saben a tomate. Último bite. Voy con el jugo. Ay, güey, es de tomate esta. Estoy seguro. Sabe a tomate. Pero tomate con con algo que pica, güey, porque pica. Tomate con... Voy a decir que esta es la de... ¿Hay una de pollo con tomate? Hay una de... pollo picante. Es esta. Esta es pollo picante. Estoy seguro que esta es pollo picante. Esta es pollo picante porque me gusta al principio, pero ya me empezó a picar y ustedes saben que yo no como nada, nada que pique. Así que estoy seguro que esta es la de pollo picante. Esta es la última maruchan. Esta casi no tiene caldo. Todo se fue para abajo. Ay, huele tan rico. Vamos a dar el siguiente bite. Ay, ¿qué pedo? No me sabe a nada. Voy a decir que esta es la maruchan clásica de camarón. Esta es la clásica de camarón porque nunca compro de camarón porque me sabe a nada. Siento que esta es la de camarón y espero tinarle. Así que voy a ir ahora con la última para descubrir la verdad. Ok, chuladas. Esta es la última. No le veo forma de nada. Solo la veo bien oscura. Ay, güey. Güey, no me sabe nada. ¿Qué pedo? A ver. Es la dragon. Yo digo que esta es la dragon. No sé si me equivoqué o no. Vamos a ver el resultado final. Bueno, chuladas, llegó la hora de la verdad. Sé que todo salió súper mal pero está súper difícil poder saber ya porque todas las maruchans para mí saben o a chile o a pollo o a camarón. No hay más. La primera que probé yo dije que era de camarón, limón y habanero pero realmente ¿de qué es? De camarón, limón y habanero. ¡Ay, no manches! ¡La tiné! Camarón, limón y habanero. Camarón, limón y habanero. ¿La tiné? Ok, todo comenzó muy bien. Luego probé esta. Esta yo dije que era de tomate y pollo y el sabor es de... Tomate. ¡Júramelo! ¡No! ¿Seguro? ¡No manches! ¡Güey, qué pedo! ¡Lati! Nunca la había probado, se los juro, nunca la había probado en mi vida. ¿Saben cómo la estamos haciendo? Yo a producción les estoy enseñando un número que está en la parte de aquí abajo, no sé si se alcancen a ver. Entonces, hasta ahorita todo va bien. Esta es la de... Tomate, ¿qué? Tomate. Tomate y pollo. Muy bien. Esta fue la segunda que probé. Luego probé esta de noodles. Yo dije que esta cup noodles era de carne de res. ¿Y el sabor es de...? Dark Dragon esta es la Dark Dragon. O sea, quiere decir que ya tengo dos errores porque la otra entonces era la de... ¿Qué pedo no? Te juro que no me estupo a carne de res. ¿Esta es la de carne de res o es la de Dark Dragon? Dark... Me estupo a carne de res. ¡Qué traición! Bueno, la siguiente maruchan que probé fue esta que está por aquí. Yo dije que esta era de camarón y chile piquín. ¿Y el sabor es de...? ¡Chile piquín! ¡Ah! ¡Le atiné! ¡No manches! ¡Camarón! Oigan, es que no iba a ser tan fácil. Yo probaba y todo me sabía. Les digo a camarón o a chile o a pollo. La siguiente que probé fue esta de cup noodles que yo dije... Ok, dije que esta era algo de tomate y es de... Tomate. Nunca me acordé de la de barbecue. Sí, sí huele ya. Ya que me... Es que ya que me dices si huele a barbecue. Mira la masa. Tan güey. A ver, la voy a probar ahorita el cal... A ver, el caldito. El que ya había comido. Yo ya había comido. Oye, si sabe a barbecue bien cañón. Qué güey estoy. La siguiente que probé fue esta que está por acá. Yo dije que esta era la de pollo. Para los que no saben, mi maruchan favorita es la de pollo porque siento que de todas es la que más sabe a pollo. Entonces, esta es de... Pollo. Pollo latiné. Les dije claramente porque es mi favorita y sí sabía a pollo y esta sí la voy a dejar acá aparte porque luego la gente es bien así. Güey, está bien rica. Está bien rica. ¡Salud! La siguiente que probé fue esta que está por aquí. yo dije yo dije que esta era de pollo picante y el sabor real es de... Pollo picante. ¡Pollo picante! Güey, catador de maruchans. Catador de maruchans. Oigan, le atiné. La siguiente, yo dije que esta era la clásica de camarón porque no me supo a nada y a mí la de camarón no me sabe animizer y aparte ni trae un camarón y esta el sabor original es de... Camarón. Es que sí. Oye, güey. O sea, que esa es la única que no... ¿Sólo no? ¿Qué? A ver, espérate. ¿Qué? Chuladas, le atiné a la de camarón. Eso quiere decir que esta es la de carne de res y yo dije que era la dragon y yo dije que la de carne de res era la dragon. O sea, quiere decir que simplemente las volteé o sea que solo tuve dos errores de... Solamente tuve dos errores de nueve, güey. Qué pedo. Qué loco. Gatador de maruchans. Qué pedo. Bueno, chuladas, aquí están todas las sopas instantáneas que probé el día de hoy pero esto no se va a quedar así. Aquí en mi casa vivimos aproximadamente en esta cuarentena seis personas. ¿Por qué? Porque muchos se vinieron a pasar el tiempo con mi mamá y nos estamos encerrando aquí en la casa así que lo que voy a hacer es voy a mezclar todas las sopas y las voy a ir a ofrecer ahorita y arriba porque en esta casa no pienso desperdiciar nada. Así que voy a mezclar todo en este momento. Bueno, chuladas, ya mezclé todas las maruchans por aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a probar el caldito. Vamos a ver. ¡Oh! Está bien pesado, güey. Y se me viene todo encima, ¿no? ¡Ay, güey! Sabe tan rico, se los juro, de verdad. Vamos a probar. Bueno, ahorita no puedo probar. O sea, lo que pruebe, pues, como quiera, pues, está uno encima de la otra, pero... ¡Ay! ¿Qué les digo, chuladas? ¡Chuladas! Espero que les haya gustado muchísimo este video y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Por favor, déjenme en los comentarios de aquí abajo que otros videos les gustaría ver en este canal. Por favor, no olviden suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo soy Mario Aguilar y yo los veo en uno próximo. Voy a llevar esto de arriba a ofrecerlo. ¡Al rato! Oigan, hice este bowl enorme de maruchán. Ya lo probé, está bien bueno, así que quiero que lo prueben. Son de diferentes. Tiene de pollo, de camarón, de barbecue, de todo. ¿Está bueno? Está bueno. Nos la vamos a comer al rato.